Te traigo un recado, te traigo un recadito, te traigo un recadito, ya ves que ayer andabas como muy sacale punta y muy andabas pero de que, de que ay Dios mío, pues bueno resulta, resulta de Rocío Sánchez Azuara, ajá, ajá, resulta que ayer que estábamos hablando de Rocío Sánchez Azuara y de como ya es tendencia y que todavía no estrena y todo esto, resulta que el producer dijo que a él, que cada que le digo, digo Rocío Sánchez Azuara, su mente se conecta con Laura Bozzo, no sé, ¿no? Definitivamente. En lo que yo no estoy de acuerdo, pero tú, pero tú tienes tu vocecita. Oye, es que Rocío dice, dice una cosa, ¿no? Que Laura la quiso matar. Ah, sí. Te siempre me viene a la mente, Laura tratando ahí como de meterle el pie, no sé, algo, algo lento me viene a la mente. Entonces me mandó un mensaje Rocío por WhatsApp y me dijo, tu compañero no me encanta que diga eso. O sea, yo. Ajá, este, pero bueno, ya me dijo, pero, pero, pues bueno, pues ni modo, ¿no? Ella entiende. Ay, Rocío, eres la reina aquí, no te pongas celoso, eres la reina. Exacto, y es la reina del rating. Es como que el chicle pegado a ti, que siempre va a estar ahí, hombre. Ajá, entonces la reina del rating y aquí, pues obviamente se le quiere a Rocío Sánchez Azuara, pero bueno, solamente te paso el mensaje, pues que, que no le encanta. Ahora, yo te voy a decir una cosa, es que en este país ya existía Rocío antes de que Laura Bozzo apareciera, antes de que los peruanos nos la mandaran. Antes de que nos la exportaran a este país. No la quieren de regreso, oigan. Ay, sí, por favor. Mira, y luego hay otra cosa. Cuando yo estaba comentando, porque ahí estábamos platicando de Nacho Lozano, que no le está yendo también con Telemundo, y entonces yo decía que son muy diferentes las audiencias, ¿no? Es muy diferente la audiencia mexicana a la audiencia de los Estados Unidos, y que algo similar de no irle también le había pasado a Rocío. Pero, aclarando el asunto, ella me envía también en el mensaje, me dice, Escuchando tu programa y respecto a mi contrato con Telemundo, te comento que el programa cumplió los números que esperaban. Inclusive, estuve nominada a los premios Emmy por un especial de migración que hice con ellos, y también gané un premio GLAD. Esto a pesar de que la empresa no estaba preparada para grabar desde Miami un formato tan complejo y demandante como es el talk show, pero mi relación con ellos fue y sigue siendo excelente, y ambas partes quedamos súper bien. Yo decidí regresar a México y pedí no renovar contrato con ellos, pero es una súper empresa y estuve feliz trabajando con ellos. Entonces, fue lo que me comentó Rocío, aclarando el punto, pues, de que todo bien con Telemundo, ¿no? Ahora, yo no, la verdad es que yo no dije que se hubiera peleado con Telemundo. Yo lo que explicaba es que para mí la mejor etapa en éxito de Rocío es en México y no con Telemundo. Y con Azteca, específicamente, ¿no? Sí, y mira que yo estoy en frontera y al final de cuentas nos hemos dado cuenta, pues, lo que funciona acá en el... Estamos en medio de dos mundos, o sea, sí nos damos cuenta, ¿no? Estamos en la mera raya, o sea, en la barra de aquí para allá y de aquí. Nos damos cuenta que funciona y que no. Exacto. Entonces, yo, esa es la parte que yo... Tenemos lo mejor de dos mundos y lo peor de dos mundos. Y sí. Porque nos llega mucha basura también de Estados Unidos, ¿cómo no? Exacto. Así que ahí les dejo. Pero además fue mi cumpleaños el pasado domingo. Felicítenme. Feliz cumple. Muchas felicidades, Charlie. ¿Cómo te la pasaste? Cuenta. Hubo pastelito. ¿Qué pasó? Feliz cumple, feliz cumple. Mira, dice Omar MGM. No es cierto, Alex. Eres un tarado. Primero llegaron... Eso lo dije yo. Primero llegaron los programas de Laura Bozzo desde Perú que el de Rocío, aquellos en los que había golpes y estaba muy entretenido. Ajá. ¿Tampoco? No. Primero fue Rocío. Rocío. Miren, hay una cosa. Yo tendré muchos defectos, pero mi memoria sí es buena. Entonces, Rocío funciona muy bien. Es un éxito absoluto con Cosas de la Vida. Este... Obviamente después de Cristina. Cristina llegó antes a México también, ¿no? Sus programas llegaron antes. Bueno, fue la primera, ¿no? Claro. Y Rocío funciona muy bien y luego llega como una respuesta. Llega Laura en América y llega hasta en las mejores familias. Pero realmente, Rocío, pues es por algo la reina del talk show en México, ¿no? Y háganle como quieran, va a decir el Alex.